¿A este no le pongo chile? Sí, sí, un poquito. Perdón. 74, 74, con este. Llévala, el rico. Te manda Chucho, por hora de ir a. ¿Eres son míos? Eran sin marinesis y sin queso. Sí, por favor, te la cana chile. Nada más limón chelito. Sí, por favor. Sí, por favor. Cuidado, chile. Y un elote, por favor. Sí, sí. Y un elote, por favor. Tienes, siete, diez. ¿Ya pongo? La veinticuatro. ¿Tres? ¿Cuánto, no? ¿De bachiller? Sí. ¿Para ir comiendo? Sí, eso sí. De nada. Son treinta. Son treinta. Son treinta. Son treinta.